Jorge Blanco es un escultor venezolano que nació en el año 1945 en Caracas. Pero, ¿qué lo hace más importante que otros artistas más famosos como Pablo Picasso? Bueno, yo creo que es el mensaje que su vida nos enseña. Y lo que estoy tratando de decir es que, por sus experiencias en su juventud, Jorge fue un hombre muy pobre y él trabajó muy duro para ganar su beca y entrar en la Universidad Numen. Y cuando él llegó ahí, los profesores lo enseñaron a ser un escultor y fueron impresionados por su habilidad. Y su vida nos enseña que si perseguimos nuestros sueños y nos importan mucho, podemos lograr cualquier cosa. No importa si eres alguien pobre, si no tienes muchos amigos o si eres nervioso cuando hablas en el público. No importa cuáles son tus problemas, solo que tienes el poder para cambiar tu vida en una manera positiva. El artista Jorge Blanco usa mucho las esculturas en lugares públicos. Que le gusta el arte pública, le gusta que la gente vea su trabajo en lugares como afuera, muy públicos, donde todo el mundo lo puede ver. Y hablando de su estilo, a él le gusta su estilo como muy geometrical. Usa mucho la arquitectura para que se vea muy preciso. Pero a la misma vez es como abstracto y coloroso. Coloroso. Que tiene mucho que ver con la idea de optimismo. Y que la idea que le gusta enseñar son cosas como el amor, los deportes, la música, cosas muy felices. Que él es una persona muy optimista. Que le gusta mucho la felicidad y cosas así. Su estilo tiene mucha inspiración de artistas como Alexander Calder y Paul Klee. Que también usaron estilos como muy geometrical, muy cubismo, algunos más modernos. Y esos son los lugares donde salió su estilo de arte. Y esas son las ideas también que él le gusta enseñar. Las ideas de la felicidad. Hola, yo me llamo Alejandro Campos. Y esto es la otra parte de presentación de Jorge Blanco. Y Jorge está muy reconocido por una de sus obras más famosas que se llama El Naufrago. Él hizo esta obra en 1980. Y se trata de un hombre atrapado en una isla. Esta obra se puso muy popular en Caracas y luego lo postearon en el periódico de Caracas. Y con eso agarró muchas atenciones de muchos lugares del mundo hasta incluso el Estados Unidos. Y en el Estados Unidos, él tiene una obra en Jupiter, Florida que se llama Nadando en Jupiter. Y el otro en Jack Hill Park en Michigan que se llama Freeride. Muchas gracias. Gracias. Gracias.